Buenas tardes, continuamos aquí. Los candidatos continúan respondiendo. Tengo a mi alrededor a los estudiantes de Periodismo y Ciencias Políticas que están ya preparados para hacer sus preguntas, esta vez a la candidata de Ciutadans, Carolina Ponset. Buenas tardes, señora Ponset. Buenas tardes. Pues le voy a ir dando paso a las preguntas de los diferentes compañeros, ¿de acuerdo? Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Muy bien, pues vamos a comenzar con la primera pregunta que la tiene Christian Suñar. Buenas tardes, se comenta que tras el 24M la bancada izquierda del Scorch se unirán para intentar hacer frente al PP y evitar así que gobierne. ¿Estará usted dentro de este macro pacto político de izquierdas? Bueno, hemos anunciado ya públicamente muchísimas veces, lo que pasa es que yo creo que no acaba de creérselo porque realmente el juego de la vieja política siempre ha sido el mismo, ¿no? Que es el de las alianzas para conseguir el poder, para conseguir los sillones, para conseguir gobiernos. Y ya hemos anunciado públicamente, porque nosotros pretendemos ser nueva política, no hacer como la vieja política, que no vamos a entrar en ningún gobierno si no ganamos las elecciones. Por tanto, pues el juego de las alianzas, los tacticismos de los partidos no es algo que nos interese, no es algo en lo que vayamos a entrar. Ya le anunciamos de primeras eso a los ciudadanos para que sepan que si nos entregan su voto es o bien para gobernar o bien para condicionar a quien gobierne desde la oposición. ¿Y para qué les vamos a condicionar? Pues no para satisfacer nuestros intereses partidistas, sino para llevar a cabo las reformas que hemos prometido a la ciudadanía. Nuestro único, por tanto, pacto, nuestra única alianza va a ser con las reformas que hemos prometido cumplir para la ciudadanía. Gracias. Continuamos con la pregunta de Ana Feliu. Hola, muy buenas tardes. Yo quería preguntarte que últimamente se compara mucho a Ciudadanos con el Partido Popular. ¿Qué diferencias destacarías entre ambos partidos? Bueno, hay algún sector malvado, diría yo, que dice que somos la marca blanca del PP y algún otro sector malvado que dice que formamos parte del centro izquierda. Yo creo que en realidad lo que hay es una inquietud y un nerviosismo absolutamente tremendo por ambas partes porque ven peligros sus sillas y que, como te decía antes, hay vida más allá de la izquierda y la derecha, hay vida más allá del bipartidismo. Nosotros lo que pretendemos es representar, como te decía, una nueva forma de hacer política que nada tiene que ver con el bipartidismo que yo creo que representa el Partido Popular y el Partido Socialista. Y en ese sentido no nos dejamos etiquetar como quieren algunos y pensamos además que en política en este momento hay vida más allá de la izquierda y la derecha, que las categorías en este momento para definirse en política serían otras muy distintas. Tendrían más que ver con ser europeísta o antieuropeísta, con ser nacionalista o con no serlo, con ser demócrata o con ser antidemócrata y querer derribar el sistema. Tendrían que ver con ser constitucionalista y respetar las instituciones, querer cambiarlas sí, pero reformarlas desde las instituciones o ser antisistema. Tendrían mucho más que ver con eso que con ser del PP o del PSOE, que con franqueza. Yo creo que los españoles lo que están es deseando ver otras formas de hacer política. Vale, muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. Si quiere acercarse más a los estudiantes, como usted vea. De acuerdo. Es por aquí también, dicen Landete. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es que qué medidas, qué nuevas medidas aplicaría para atajar el urbanismo depredador contra el que se ha estado luchando estos últimos años. Bueno, yo creo que ese es un tema fundamental y del que no se está hablando suficientemente en campaña, a pesar de que ha sido, yo creo, una de las grandes tragedias, no solo de la comunidad valenciana, sino de todo el litoral español. Según los últimos informes de Greenpeace, de los 116 kilómetros de litoral que tenemos en Valencia, solo 11 quedan de Playa Virgen. Y una tragedia aún mayor, tenemos hasta 80.000 millones de hectáreas en este momento declaradas suelo urbanizable, pero que todavía no están edificadas. Eso es tanto suelo como el que existe ya edificado hoy en la comunidad valenciana. Es decir, lo que estáis viendo en este momento edificado es solo la mitad de lo que en realidad es urbanizable. Yo creo que ahí está el kit de la cuestión y que la nueva ley urbanística no afronta en absoluto este gran problema que tiene en este momento en la cartera la comunidad valenciana y del que no se ha dado cuenta porque ha habido un estallido de la burbuja del ladrillo y se ha parado en seco el sector de la construcción. Y por tanto la gente está de momento ajena a ese problema que es tener una gran bolsa de suelo que además se va degradando porque como se ha declarado urbanizable, pues ya la gente no lo utiliza para cultivar ni como suelo agrícola. Además tiene que estar pagando un IBI urbano, urbanizable, de suelo urbanizable, digamos, no de suelo rústico, con lo cual pagan unas tasas muy caras y que hay mucha gente esperando a que se desarrolle otra vez ese modelo especulativo, ese modelo productivo ligado a la especulación que es el que durante tantos años nos hizo crecer muy rápido la economía, pero nos hizo tener una economía basada en un modelo especulativo, una economía de casino. Por tanto, en primer lugar lo que yo creo que habría que hacer es cambiar esa ley urbanística valenciana, incluida esa nueva ley que han sacado en el mes de agosto para dar solución a esa bolsa de suelo abandonada y que además es una bolsa de suelo absolutamente sobredimensionada. Calculan los expertos que tenemos suelo para construir durante 38 años viviendas, pero en los próximos 38 años tendríamos ya suelo clasificado como urbano para poder construir, es producto del boom del ladrillo. Por tanto, yo creo que habrá que articular algún tipo de mecanismo para revertir esos procesos absolutamente sobredimensionados, absolutamente especulativos de declaración de suelo urbano transcurridos unos años sin que se haya desarrollado. Pero es un tema muy difícil porque está también evidentemente el factor de la seguridad jurídica, una vez que se han otorgado unos derechos, el retrotraer a la situación anterior, evidentemente entra en juego un mecanismo de inseguridad jurídica y habrá que ver qué se puede hacer en esa materia. En cualquier caso, yo creo que lo principal en este momento es que la comunidad valenciana cambie su modelo productivo y apueste por reorientar el sector del ladrillo, el sector de la construcción hacia la rehabilitación y la eficiencia energética, que es lo que hacen el resto de países de nuestro entorno que no han construido ni un tercio de la mitad de lo que hemos construido nosotros. Y en ese sentido nosotros proponemos una batería de medidas para conseguirlo, una batería de medidas a la alemana, que yo creo que es muy interesante, o sea que aparte de los mecanismos legales para cambiar la ley, también proponemos reorientar el sector a través de la creación de una sola oficina que centralice todas las ayudas, las ayudas de tipo europeo, las ayudas de tipo comunitario, las ayudas de tipo municipal, autonómico, con una red de agentes que se dedique a gestionar la obtención de esas ayudas y a informar a la ciudadanía de que existen e impulsar desde el gobierno autonómico acuerdos público-privados para que el sector financiero, para que la banca dé ayudas, preste ayudas para la rehabilitación y la eficiencia energética. Eso se hace en países como Alemania, tiene una red de más de 9.000 agentes y han conseguido generar cientos de miles de puestos de trabajo, reorientando así el sector de la construcción a la rehabilitación energética y esto es interesante para todos, como dicen los americanos, win-win, todo el mundo gana porque ganan los que recuperan un trabajo, gana el medio ambiente porque evitamos emisiones y evidentemente gana también incluso el Estado porque se dinamiza la economía y ganan las empresas, por supuesto, también. Gracias. Continuamos con Sofía Vais. Hola, buenas tardes. En la página web de Ciudadanos, en el apartado de lenguas e identidades, una de las ideas que se incluyen es que no van a politizar y que es compatible sentirse español y catalán, vasco, gallego o andaluz. Ese es nuestro lema, sí. Entiendo que las comunidades autónomas mencionadas son las que tienen una lengua propia. Son las que reconocen una lengua propia en su estatuto, sí. Como no se incluye la comunidad valenciana, mi pregunta es si consideran que el valenciano y el catalán son la misma lengua. Sí, se incluye el valenciano en nuestra página web. No, digo en la frase que le he citado. Ahí no está incluida la comunidad valenciana. ¿Y es una frase que aparece dónde? En el apartado de lengua e identidades. Será un error. Nosotros no somos un partido nuevo en Cataluña, pero es evidente que somos un partido en construcción en el resto de España. Y lo que está claro es que en nuestra página web aparece el valenciano, porque así aparece reconocido en nuestro estatuto de autonomía. Y si hay un problema puntual en alguna frase de la redacción, pues se solucionará. Es por lo que te cuento, porque realmente, como estamos en construcción en el resto de España, pues la página web es nueva y se habrá a lo mejor hecho un corte y pega con la antigua y no se habrá incorporado. Pero es sin mala intención. No es porque no vayamos a respetar la legalidad vigente, porque nosotros consideramos que si bien toda esta cuestión lingüística, toda esta pelea que existe, pues realmente entre muchos sectores, que entienden que el catalán o el valenciano es que si son distintos o son iguales o son de la misma rama o dejan de serlo, nosotros en esa guerra no nos van a ver, porque en esa guerra no estamos ni queremos estar. Nosotros pensamos que los problemas de los ciudadanos, los problemas prioritarios de los ciudadanos son otros, son el paro, son la corrupción, son evidentemente todos los problemas, son los desahucios, ¿verdad? Es la educación, es la sanidad. Y que esos problemas, pues son problemas que tendrán que resolver los lingüistas o los filólogos o los académicos y que realmente, pues, no es más, nacimos para combatir, para intentar que no existieran esas peleas. Mira, hay un cartel del que todo el mundo se acuerda, porque Albert Rivera salió desnudo en el 2006, cuando creó el partido, todo el mundo se acuerda del desnudo, pero no de las frases que venían al lado del desnudo, ¿no? Y en el cartel ese, que fue el cartel de creación de Ciudadanos, lo que decía y un poco responde a tu pregunta, es, no nos importa dónde has nacido, no nos importa la lengua que hablas, solo nos importan las personas, nos importas tú. Sabes, venimos, o el partido viene, yo no vengo, pero el partido viene de una comunidad autónoma en la que las peleas por la identidad y por la lengua han constituido el único eje de la política y, precisamente, Ciudadanos, lo que vino es a decir, oye, ya está bien, ya está bien de hacer de eso la pelea central de la política, la pelea central de la política es ocuparse de las personas y de los problemas de las personas, y en esas guerras, como te decía, no nos vais a ver. Gracias. Continuamos con Inma Gavarda, por aquí abajo. Hola, buenas tardes. En su programa electoral pone que quieren hacer de la sanidad, la educación y los servicios públicos el eje central de su política. Me gustaría saber qué medidas van a adoptar para conseguirlo. Sanidad, educación y servicios públicos, ¿verdad? Sí, precisamente por lo que estaba comentando antes, porque nosotros queremos hacer de las personas el eje central de atención de nuestra política. Bueno, pues yo creo que aquí, aparte de querer gestionar mejor la sanidad y aparte de querer gestionar mejor la dependencia y la educación, que ahora diré en tres pinceladas por dónde iríamos nosotros, yo creo que lo primero que hay que hacer es conseguir dinero, claro, porque sin recursos no podemos atender esas necesidades. Entonces yo siempre digo que habrá dos líneas de actuación fundamentales en la comunidad valenciana. La primera será conseguir una financiación justa para nuestra comunidad autónoma. La primera obligación del próximo presidente o presidenta de esta comunidad autónoma va a ser pedir una revisión de la LOFCA. Y en esto yo creo que vamos a estar todos los partidos de acuerdo. Habrá quien lo pida diciendo que hemos sido agraviados, no es nuestro caso. Nosotros pensamos que lo que existe es un sistema injusto, pero un sistema injusto no solo para la comunidad autónoma valenciana, sino también para otras comunidades autónomas que están infrafinanciadas frente a otras que están privilegiadas. Y nosotros lo que decimos es, frente a una injusticia, propuestas. Acabemos con la injusticia, acabemos con los privilegios territoriales y demandemos una financiación justa. En segundo lugar, aparte de una financiación justa, yo creo que hay que hacer una poda en la administración pública. Una poda, pero no donde la han hecho, en sanidad y en educación. Hay que hacer una poda en la administración pública y donde les duele a los políticos. Que es en las administraciones en donde ellos han colocado a su gente. En donde ellos han instrumentalizado determinadas instituciones para colocar a su gente. Y estoy hablando, por ejemplo, de los diversos consejos que hay en la comunidad autónoma valenciana, el Consejo de Estado. Estoy hablando de las diputaciones provinciales, que nosotros pensamos que podemos prescindir de ellas con toda tranquilidad. Y aparte de esa poda, digamos, y de esa reducción de cargos de confianza y de chiringuitos de colocados de los partidos políticos, nosotros pensamos también, evidentemente, que hay que hacer un esfuerzo para gestionar mejor. Y proponemos fusionar o comarcalizar los servicios de los ayuntamientos. De manera que también se puedan ahorrar muchos miles de millones de pesetas. Oiga, somos el único país desde la Segunda Guerra Mundial que no ha reducido su número de municipios. El resultado es que países como Alemania tienen 5.000 municipios, o como Francia tienen 4.000 y nosotros tenemos 8.000. Y resulta que cuando tú, por ejemplo, y os pongo un ejemplo muy concreto, haces una contrata de servicio de limpieza viaria o de recogida de basuras para cuatro pueblos que están a 3 kilómetros de distancia, pues te va a salir mucho más barata que si la haces tú, cada uno para tu pueblo. Y así multiplica todos los servicios que hay en todos los municipios por cientos. Entonces pensamos que esa es una medida esencial para recoger ingresos e incorporarlos a la sanidad, a la educación, a la dependencia. Y muy brevemente, en cuanto a la sanidad y la dependencia, nosotros pensamos que es prioritario acabar o reducir al mínimo las listas de espera. Para eso habrá que utilizar mucho mejor los recursos, acabar con los copagos y las tasas confiscatorias. Y en educación pensamos que el sistema tiene que cambiar de cabo a rabo. Es decir, hay que cambiar el sistema de selección y de formación de los profesores. Pensamos que hay que aplicar criterios más exigentes, que no significan tanto estudiar más teoría como quizá tener más práctica, hacer algo así como un mir de los médicos. Y pensamos que es esencial para los alumnos cambiar nuestro sistema educativo e introducir el trilingüismo. Pero no introducirlo de palabra, como se ha hecho hasta ahora en algunos centros. No, introducirlo de verdad, con suficientes medios, con suficientes recursos, porque hoy en día es evidente que tenemos que hablar español y valenciano en una comunidad de lingües, pero también es evidente que hay que hablar inglés en pleno siglo XXI, es un factor de empleabilidad ineludible, inaplazable. Y también pensamos que nuestro sistema educativo es demasiado memorístico, demasiado basado en la memoria y poco en las habilidades. Entonces también trabajaremos mucho en esa dirección. Pero primero, como te decía, hay que conseguir los recursos y todo en paralelo. Vale, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Silvia Palomino. Hola, buenas tardes. Mi pregunta era sobre el tema de los impuestos y si cree de verdad que subiendo los impuestos de los productos básicos, aunque bajen otros, realmente mejoraría la economía. Bueno, lo primero que habría que decir en este sentido es que nuestro sistema fiscal hay que cambiarlo. Es decir, habrá quien se resigne a lo de siempre. Pero es que resulta que tenemos un sistema económico en el que hay más de un 20% de economía sumergida. Y esto no ocurre en ninguno de los países civilizados de nuestro entorno. Por tanto, el que sostenga que tenemos que seguir igual, pues es que está contento con un sistema en el que a un pastel, le falta un cuarto del pastel. Y ese cuarto del pastel hay que recordar que se lo estamos detrayendo a servicios básicos. Entonces, nosotros lo primero que decimos es, oiga, hay que reformar. Y para eso nosotros hacemos propuestas. Y no propuestas inventadas. Es que son propuestas en las que hay gran consenso doctrinal y que aplican países de nuestro entorno, como por ejemplo Francia. Y lo que decimos es, hay que reducir el IVA, no aumentarlo. Hay que reducir el IVA del 21 al 18 y del 10 al 7 y el tipo hiperreducido eliminarlo. ¿Qué provoca eso? Pues una simplificación de los tramos del IVA y evidentemente no provoca recaudar más, sino recaudar mejor. Y me voy a explicar. El problema de la política hoy en día es que muchas veces se reduce a 140 tweets. Y el titular de nuestra propuesta sobre el IVA ha sido, suben el pan y bajan los coches de lujo, o algo así. Y con eso se ha quedado la gente, con que subíamos el pan y bajábamos los coches de lujo. De facto, el 95% de los productos que uno se encuentra en un supermercado están al 10%, no al 4%, solo la leche, el pan y las verduras están al 4%. El resto de los productos que tú te compras en un supermercado, desde un yogur, que también te lo compras, pasando por un filete de carne, filete de pescado, pañal, lo que quieras, un firey, pa' fregar, lo que quieras, está al 10%. Y eso nosotros proponemos bajarlo. Además, la electricidad, que por ejemplo está un 21% y que es muchísimo más cara y por la que tú pagas más que por una barra de pan, nosotros también proponemos bajarlo. Hecha la comparativa en una cesta de la compra con el sistema actual, con los mismos productos, con el sistema actual y con el que nosotros proponemos, al ciudadano le sale más barato, le sale más barata la cesta de la compra. Por tanto, lo único que hacemos y está comprobado en los estudios que presentamos, es racionalizar el sistema, simplificarlo y en ningún caso perjudicar al ciudadano, sino todo lo contrario. Le saldrá más barata la cesta de la compra y el resto de los productos que no son cesta de la compra. Porque hay que recordar que proponemos esa bajada del 21%, donde está la electricidad, donde está el gas y donde están todos los productos de consumo general de la sociedad. Gracias. Vamos a continuar con las preguntas, pero si puede ser... Un poco de agua. De acuerdo. Y de todas formas, si puede ser un poquito más breve... Lo intentaré. De acuerdo. Usted cuando necesite beber, sin ningún problema. Vale. Es lo que tiene en directo. Cabe en calor. Continuamos con Laura Herreras. Hola, buena vesprada. Buenas tardes. Acabeu de presentar el programa electoral de Ciutadans para la ciudad de Valencia y en el documento podemos leer que se van a defender los derechos de todos los inmigrantes. Y recordo que hace unas semanas en Europa Press usted reconeixía que no habría cobertura sanitaria para los inmigrantes ilegales. Entonces la pregunta que yo quería hacerle era, ¿cuál es la política de inmigración que vosotros proposeu? La política sanitaria. La de inmigración en general y bueno, sí, la de sanitaria, porque a mí me surge el Vale, te lo digo porque ese titular que desgraciadamente salió fue posteriormente corregido y es un titular que no responde a la verdad. Ciudadanos nunca ha dicho algo semejante y yo menos en su lugar. A ver, la política de inmigración, en relación a la política de inmigración nosotros lo primero que decimos es, hay que mirar Europa. El problema de la inmigración no es un problema de Lampedusa en Italia, ni nuestro en Zeta y Melilla, no es un problema de los países del sur, es un problema de toda Europa. El problema es que Europa no parece entenderlo así hasta la fecha. Y yo creo que los países del sur se sienten en muchos momentos ciertamente muy abandonados e incluso a veces le reprenden, ¿no? Cuando se toman medidas discutibles, evidentemente, pero cuando se toman medidas cuando no se recibe ayuda por parte o suficiente ayuda por parte de Europa. Por tanto, yo creo que tiene que haber una política inmigratoria común, con unas normas comunes y en las que nos pongamos todos de acuerdo, cosa que no existe en la actualidad. Yo creo que se tiene que abrir un debate en torno a eso. Nosotros lo que decimos es que hasta ahora la política de inmigración en España ha sido una política de inmigración pasiva. Es decir, aquí ha entrado en nuestro país quien ha podido entrar o quien ha querido entrar sin que nosotros hayamos hecho el más mínimo esfuerzo para dirigir esa política de inmigración. ¿Qué es lo que hacen algunos países de nuestro entorno? Y que nosotros en nuestro último documento sugeríamos hacer. Decíamos, oiga, hagamos una política de inmigración como hace Canadá o como hace Australia, que es una política de inmigración activa en la que dice, necesito en mi mercado laboral este perfil de persona. Y facilito, no es que obstaculice de una manera absoluta al resto, pero facilito la entrada a un cierto perfil de persona. Eso es lo que han hecho países como Canadá o países como Australia con muy buenos resultados, o incluso como Estados Unidos, para intentar atraer talento de una forma selectiva. ¿Por qué? Pues porque está demostrado que no solo necesitamos los países el talento propio, que esperamos que regrese esa fuga de cerebros que hemos tenido en las últimas décadas, y también creo que hay que poner, evidentemente, arbitrar mecanismos para intentar que vuelvan, pero también necesitamos el talento ajeno. En sitios como Silicon Valley, donde se generan decenas de empresas, decenas de empresas, unas triunfan, otras no, pero muchas triunfan, y muchas ideas triunfan, como todos sabéis, especialmente en relación a las nuevas tecnologías, pues se calcula que más del 25% de esas empresas están fundadas por extranjeros, y están fundadas por extranjeros que han venido con esas políticas activas de inmigración, de selección de talento, porque realmente intentan atraer a los mejores del mundo, no solo a los mejores de su país. Pues nosotros, en ese sentido, proponemos que haya una política activa de búsqueda o de selección de talento, que también incorpore, por supuesto, a los talentos españoles que han tenido que salir de nuestro país en la última década. Y en relación a la sanidad, lo que decíamos nosotros cuando se nos preguntó, aunque evidentemente no es un punto que a nosotros nos obsesionen ni que vaya a ser prioritario en nuestra política de sanidad, cuando se nos preguntó, oiga, hay que dar el mismo catálogo de derechos al que cumple la ley que al que no la cumple, Ciudadanos lo que decía es, habría que mirar qué es lo que hacen en el resto del entorno de nuestros países europeos. Y ninguno de los países del entorno de Europa aplica el mismo catálogo de derechos al que cumple la ley que al que no lo cumple, ninguno. Hay países tremendamente duros, como Suecia, por ejemplo, que es que ni siquiera atienden los partos, directamente pasan la factura de 2.500 euros, y hay países, y Suecia no se caracteriza por no ser civilizado, y hay países que aplican un catálogo de derechos más generosos, pero ninguno el mismo catálogo de derechos. Bueno, pues lo único que decíamos nosotros es, quizá nos tengamos que homologar al resto de los países europeos que son más generosos, o que tienen una visión más generosa de la sanidad, y nosotros pensamos, desde luego, que hay que tenerla, que hay que tener un catálogo de derechos amplísimo, que atienda enfermedades crónicas, enfermedades contagiosas, mujeres, a niños, a embarazadas, de todo, pero no exactamente el mismo catálogo de derechos que una persona que cumple con la ley y que reside legalmente en nuestro país. A eso se refería el titular, ¿no? Y eso se transforma en aquel titular que luego rectificaron. Vale, gracias. Pues creo que hemos llegado ya a la última pregunta, no tenemos tiempo para continuar. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, muchísimas gracias, como siempre, por preparar vuestras preguntas. Tenemos la próxima cita aquí, el próximo martes a las diez y media, con la candidata de Compromís, Mónica Oltra. Les espero, muchísimas gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.